Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión le estamos dando seguimiento a esta serie de sucesos que están aconteciendo en la Ciudad de México en el transporte público, principalmente en el sistema de transporte colectivo conocido como metro, en donde están ocurriendo tentativas de privación ilegal de la libertad, desaparición forzada, secuestro, como lo dicen muchos, donde las mejores se están viendo afectadas por una serie de ataques, una ola de ataques que todavía no queda claro qué está sucediendo, quién está detrás de todo esto. Sí hay algunos detenidos, pero aún no queda del todo claro qué es lo que está ocurriendo realmente. Entonces hay una serie de situaciones que comienzan a surgir que por momentos pareciera que provocan más ruido que apoyo, pero bueno, de eso vamos a platicar precisamente en esta cápsula. Quienes son mis amables seguidores ya lo saben, le damos seguimiento a los temas como siempre y quienes todavía no son seguidores les agradezco mucho que me estén acompañando. Este canal se llama Cápsulas Universitarias con Luis y me encuentran en los diferentes buscadores YouTube, Google o el de su preferencia, ahí en su navegador youtube.com diagonal cápsulasuniversitarias con Luis o bien rápido y directo www.luis.mx y están por aquí, que no es una página web, sino una dirección electrónica. Pruébenla, a ver qué les parece y van a encontrar en el extremo superior. De hecho, los links a las redes sociales en donde ya estoy recibiendo suscripciones y comentarios que después se convierten en cápsulas universitarias con todo gusto. Estamos hablando de más de 500 temas a lo largo de más de mil cápsulas que ya se han subido. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, comencemos. En cápsulas anteriores ya estábamos platicando sobre esta ola de sucesos y pues le estamos dando el seguimiento. Ahora sí que quienes no lo sepan, fíjense que ya hace un par de días están surgiendo una serie de anuncios en los espectaculares, en donde pues está mencionando este hashtag típico para llamar la atención en redes sociales, en donde están colocando, me están llevando la frase, la expresión, me están llevando todo de corrido, en donde pues está mencionando que es una sugerencia, hay un par de empresas que tienen pues la idea de que se viralice y que se utilice esta expresión, me están llevando como una manera de alerta, como una manera de que la gente se entere cuando una mujer está siendo agredida y está siendo conducida contra su voluntad hacia algún lugar, hacia la salida del lugar en donde se encuentre o hacia un vehículo, etc. aunque la mujer pueda decir esta expresión y entonces bueno la gente se entere. Entonces bueno a grandes rasgos esta es la intención. Surge pues la polémica porque la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues está incómoda por esta situación porque pues como yo ya les había platicado en una cápsula anterior, no es que no sea verdad, por supuesto, hay una serie de problemas que no se pueden poner en duda, por supuesto que hay muchas mujeres que están siendo agredidas, que están tratando de ser secuestradas, que hay intereses detrás de todo esto y bueno pues debe de quedar claro que aquí no se está negando el problema, aquí la cuestión es que se está cuestionando qué es lo que está ocurriendo atrás y precisamente Claudia Sheinbaum ha leído de la misma manera como yo se los he comentado, ahora sí que hemos coincidido en eso porque estamos viendo una lectura semejante, Claudia Sheinbaum está advirtiendo que hay por ahí intereses en esta delincuencia que se está sucediendo sucediendo y de pronto aparecen estos espectaculares en la Ciudad de México en diferentes lugares, pues sí pareciera como que el asunto ya tiene algo, tiene un trasfondo, ya tiene un conjunto de puntos muy semejantes que al momento de concatenarse pues se está encontrando, se está mostrando que hay alguien o hay un grupo o hay algunas personas que les está interesando que esto se salga pues del control. Insisto, no es que no existan los problemas, es que probablemente de alguna manera alguien los está provocando o los está empeorando, está ahora sí que agregándole más problemas al problema para que el problema se haga más grande y se haga una presión y de alguna manera se exhiba al gobierno de la Ciudad de México. Entonces, para evitar que esto se haga más grande, pues lo que hace Claudia Sheinbaum es acercarse a estas empresas que se dedican a rentar espacios en espectaculares para decirle, bueno, pues estoy interesada en que se comente quiénes están detrás de todo esto y cuál es su interés real. Y pues bueno, pues sí encuentra uno que después de revisar estas campañas, que es para lo que viene el momento de reflexión, al menos en este aspecto, es que cuál es el interés de que esto ocurra como tal. Digo, de todas maneras, si lo vemos con calma, cuando hay un ilícito, desgraciadamente, pues la mayoría de la gente no sabe qué hacer ni se quiere meter en problemas, porque ya sabe que pueden meterse precisamente en problemas, esto con navajas, un balazo, lo que sea, porque así es. Entonces, si alguien escucha a una mujer, desgraciadamente, diciendo esto, me están llevando, pues yo no sé quién se va a meter en el problema. Desgraciadamente, ¿quién se va a meter? Pues es la integridad, es la seguridad personal la que está en juego. Entonces, no es tan simple o tan fácil decir, me están llevando. Entonces, es algo como que queda muy corto y de alguna manera es hasta ingenuo pensar que solamente por eso se va a resolver un problema, salvo la mejor opinión de ustedes. Y en el siguiente bloque seguimos platicando de la segunda parte de esto. Continuamos. Efectivamente, gritar me están llevando, pues me parece poco inteligente, poco creativo. Con eso no se va a detener. Eso más bien parece como una manera de exhibir que hay desesperación y que el gobierno no está haciendo nada. Así es que, pues sí, es bastante desafortunado. Y parece ser que estas compañías ya han decidido bajar esta publicidad y, pues bueno, de alguna manera reducir esta problemática. Ya Claudia Sheinbaum, pues ya comentó que ella solamente se acercó para pedir nombres y como las empresas no quieren tener conflicto de interés, pues más vale bajar la publicidad de alguna manera. Y bueno, entre todo esto, pues ahora sí que a Río Revuelto cosecha de pescadores, así como algunas empresas que están siendo financiadas por algunos intereses, que todavía falta aclarar ese detallito. También hay otras empresas que quieren hacer su negocio, en donde estamos encontrando que sí está un corriente aparente de negocios y empresas que están publicando que cualquier mujer que se sienta agredida o que se sienta perseguida, insegura, puede entrar al establecimiento y puede pedir ayuda. Entonces en el establecimiento se le ofrece el apoyo para que pueda hablar algún familiar o se le pueda conseguir el transporte, etc. Aquí el problema con esto es que todo parece que es muy bueno. La realidad es que para mí es simplemente publicidad, porque estamos encontrando que si Porrúa lo está publicando, que si Kia, que si... diferentes empresas, ¿no? Y de pronto hace Porrúa como la diferencia y empieza a decir que ellos tienen la idea de ayudar a quien sea que esté en peligro, que no importa si es adulto o es menor, si es varón o es mujer, sino que a todos se les da la ayuda. La verdad es que todas estas empresas están haciendo publicidad, al menos en mi opinión, se hacen publicidad para que vea a la gente que son buenas empresas. La realidad, les voy a decir algo, las empresas y cualquier tipo de negocio de establecimiento deben de tener la obligación, no solamente el deber moral, porque eso creo que ya debería quedar superado en estos tiempos. Debería tener la obligación de que si hay alguna persona en riesgo o en peligro, se le debe de atender. Si está solicitando el auxilio, tomando las medidas necesarias, las previsiones, cualquier situación de seguridad, por supuesto, eso no se cuestiona, pero si se está observando que hay una persona que está pidiendo auxilio, bueno, dentro del marco de seguridad, dentro del protocolo que se tenga en cada establecimiento, se le proporciona la ayuda, sea quien sea. Y eso no requiere publicidad, no requiere que si yo, empresa X, soy bien buena onda o bien buena gente, ayudo a las mujeres o ayudo a los niños, etc. No, tiene que ser para todos y no necesitan publicidad. A mí me parece que si llega una mujer corriendo, pidiendo ayuda, pues se tenga o no se tenga el anuncio para que el medio mundo se entere, lo tengan o no lo tengan, hay que ayudar a la persona dentro de los protocolos internos de cada negocio. Entonces, pues a mí me parece que esa intención de hacerse publicidad no se vale, me parece poco ético, poco serio, así que va pues el momento de reflexión. La ayuda debe ser para todos. Lo que sería verdaderamente noticia es que el horario fuera más amplio para poder apoyar a mujeres que salen de sus empleos pues ya un poco tarde o de la escuela ya un poco tarde. Entonces, pues es el horario en donde se necesita la ayuda, no en pleno día, ¿no? Que digo, no hay hora para la delincuencia, pero sabemos que los riesgos son mayores cuando pues hay menos gente o hay menos establecimientos abiertos, ¿no? Entonces, pues ahí queda pues el momento de reflexión. Y ahora sí que cualquier duda, pregunta, comentario, aquí abajo está el espacio. Nada más les recuerdo que está activado el antispammer y el antispammer vota los comentarios que sean negativos. Los positivos, yo se los contesto en cuanto más posible. La dirección de este canal, youtube.com, diagonal Cápsulas Universitarias con Luis o rápido y directo, www.luis.mx y ya están en el home de este canal. No es una página web, es el home de este canal. Y hacia los últimos instantes de esta cápsula les aparecen en los recuadros. Píquenle en los recuadros para que conozcan un poquito más de este canal. Y claro, también les aparece pululando un ojo por ahí por las esquinas. Pues ahora sí que píquenle al ojo y yo aquí les voy a dar la más cordial bienvenida. Quiero agradecerles a todos ustedes por su muy amable y valioso tiempo y como siempre, estamos en contacto.